Música Corro principalmente por mi y después por mi familia que me acompaña, la familia de corazón que es la de Hogar de Guadalupe Música Para ganar y por la experiencia de la pederanza Música Ver a nenas que estuvieron tiradas y que hoy puedan compartir sanamente y correr por fe y esperanza, la verdad que eso te llena el corazón Que no corren por nada, sino por una satisfacción en comunidad, conociendo a personas de otros espacios Música Feliz, muy lindo, hemos pasado maravillosamente Es una cosa que uno no lo puede explicar, siente esa emoción, esa felicidad, inexplicable Música A la Virgen le pido que siga iluminando los caminos de cada piba y pibe que está en el hogar tanto en la comunidad y que se pueda abrir más estos espacios porque la verdad que hay muchos adolescentes y muchos niños que están necesitando nuestra ayuda Música Salud principalmente y bienestar para los más necesitados Música A la Virgen le pido siempre, primeramente por mi familia, trabajo, bienestar, salud para todos que hasta ahora venimos bien Música Que me acompañe y que siempre y en nuestros pasos Música Le pido mucho amor para toda la familia, para todas las casas Principalmente el amor propio Y nada, y que nos de fuerza de voluntad para salir todos adelante Música 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 Música